Mil gracias, cuídese mucho, que Dios me lo bendiga Y pues vamos a mandarle un saludo en este segundo aniversario A la señora de señoras Carmen Jara Sonideros Recuerde, dos años de esfuerzo, de trayectoria, de cariño A todos los grupos sonidos, locutores y publicistas Carmen Jara, te queremos mucho Un saludo desde la cabina central de Que Pasa Radio Ya nos vamos, Carmelita, Jara, besitos, que Dios te bendiga